No estamos volviendo a los tiempos de antes, ni todos los días hay ejecutados. Que hay problemas, claro que los hay. Es una sociedad que tiene muchos problemas de descomposición social. Hay drogas, hay gente adicta, y como luego dicen hasta en las mejores familias, si no hay que darle una volteadita para los lados. Creo que la descomposición social que estamos viviendo no es únicamente un problema de Chihuahua, es un problema nacional, y pudiéramos decirlo que mundial también. El esfuerzo que estamos haciendo a diario todos, bueno, pues está palpable. Pero de eso a que lo vamos a eliminar en totalidad, pues sería una falacia. Estamos haciendo el trabajo. Pero yo creo que el trabajo no debe ser únicamente un esfuerzo de la autoridad. Debemos de buscar, debemos de voltear a ver a la sociedad. Y en eso los medios tienen un papel muy importante. Hay que mandarle mensajes a la sociedad. Ustedes que tienen la oportunidad, díganle a esos padres de familia que cuiden a sus hijos. Que vean con quién andan. Que los vigilen si van a la escuela o no. Que revisen cuando traen un automóvil nuevo y no tienen empleo, ¿a qué se debe? Porque este es un problema no nada más de la autoridad. No podemos ponerle un policía a cada uno. Sí tenemos que buscar la prevención y lo estamos haciendo con los recursos de PRONAPRED. Sí tenemos que buscar tener cada vez mejores policías, más profesionales, claro. Mejores herramientas, mecanismos. Y en eso estamos trabajando. Pero también debemos de buscar que la sociedad participe. Porque son chihuahuenses, son jóvenes criados en un hogar, son jóvenes que tienen padres, son jóvenes que tienen hermanos. Y en ese sentido creo que también debemos de mandarle a los medios de comunicación un mensaje a esos padres de familia. A esas personas que nos permitan vivir en mejores condiciones.